Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Vamos a resumir todo lo que pasó en estos días. Y sí, vamos a empezar con los premios Elliot. ¿Por qué? Porque nadie habló del tema, manos. O sea, yo te voy a ser bien sincera. Antes yo veía publicaciones, edits, qué mejor vestido, qué calificando, quién ganó y quién no ganó. Y ahora me costó bastante encontrar videos acerca de los looks o algo que haya pasado en los Elliot. ¿No será que ya no le están tomando tanto en cuenta? Y pues también hubo un problemilla. Y desde el año pasado como que voy escuchando este problemita. Que andan diciendo de que hay gente que solamente los invitan a la alfombra de los Elliot. O sea, para promocionar los Elliot, pero a la alfombra. Y después ya no los dejan pasar al evento. Como que a los conocidos, súper conocidos como es Kaeli, Dome, Kimi de Prongámonos a Prueba. Febi y Giovanni que también lo vi por ahí. Nacha, Vanni, Kaeli. Los a los que siempre hemos conocido no les harán ese desplante. Pero al parecer a otros sí. Y muchos pues contaron su story time de cómo la pasaron en los Elliot. Mal, mal, mal. Dijeron que Paluleo me parece que se llama el boliviano. También estaba metido en esto de solamente ir a la alfombra. Pero él mostró que estaba dentro del evento. Pues, ¿y quién ganó? Ganador en comedia. Chingu. It's Mish como revelación del año. Leyenda, Alan por el mundo. Sí, porque hace tiempo no lo veo. Rod Contrera. Bit for Like. Rosy Mike Michael. Better Eleven. How To. La granja del borrego. Storyteller. Javier Ibarreche. Lejo y Goa como el líder digital del año. De verdad es que a Lejo ha subido un montón de números. Se reinventó. Hizo otro tipo de contenido. Y está en la cima, Manos. Me encantó que este chico haya ido. Me encanta por sus consejos. Soy una bichota. No me acuerdo cómo se llama, pero lo amo. Pasando de evento, hubo un Kenya Fest, ¿ok? O sea que la Kenya O's hizo una fiesta y invitó a todos los influencers del momento. Manos hasta la monpantoja estuvo ahí. Que yo no voy. Que la Kenya es una hipócrita. Ahí estuvo la monpantoja. En serio, por Dios. Deberían hacer edits con el audio de la mon diciendo que no quería andar con la Kenya y tanta cosa que decía antes. Igual, el tema le llegó. Hizo un comunicado diciendo que ya se había solucionado todo. Que dejen de fastidiar. Bueno, el chisme está que como que tiene un récord la Kenya porque llegó a más de 200 millones de me gustos. ¿Qué estás hablando? Y 1.800.000 de espectadores. ¿Qué estás hablando? Wow, 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 wow. Bueno, vamos a cambiar el asunto. ¿Se acuerdan que el Auronplay se había expresado mal de México? Pues él dice que no. Que lo único que dijo de México es que está muy lejos. Después todo lo que estaba hablando es de otra conversación que salió del momento. Entonces en el video dice, sí, está muy lejos. Uh, qué lejos. Porque va a haber unos premios en México y que tiene que ir hasta allá. Uh, qué lejos. A mí, personalmente, México, a mí me pilla lejos. Está lejos. Yo ya en Barcelona ya me parecía lejos. A mí, bueno, a mí me dio COVID. Correcto. A mí, en los, es la primera edición, que eran en Barcelona. Yo tenía intención de ir. Bueno, no lo tenía muy claro. Pero al final dije, venga, va. Eh, pero me dio COVID. Pero, pero, la gente no se quedó ahí y se ofendió. Porque los gestos que él dijo o hizo cuando mencionó a México, pues tampoco fueron muy agradables. Fue como de incomodidad cuando siguieron hablando del tema. Entonces dijeron, ah, no quieres ir para México, ¿qué te pasa? Él lo explica. Explica que no fue así, pero vamos a ver quiénes le creen y quiénes no. Ok, ok. Después de la revelación, después que sabemos que se va a casar acá con el Raúl, la Nicole, la gente decía, ah, qué. Ya, y ahora el Fede. ¿El Fede qué? ¿Lo va a dejar de seguir? Porque a esto le sumamos que ya había puesto cómo dejó de seguir a alguien sin dejar de seguir. O sea, como que ya nos dijo qué. Pero calmen, todo está maduramente controlado. Ellos no se han dejado de seguir, ¿ok? Se casó la influencer Karen. Karen, que hace bromas en TikTok. Muy alegre ella. Felicidades por la boda. Pero hay chisme en la boda. La Nacha fue invitada a la boda. Y el Kevlex justo coloca un tuit así, ¿no? Me voy un momento. Por salud mental. Nos vemos cuando esté listo para darles el contenido que se merecen. Postdata. No voy a ninguna boda. O sea, esa boda. La que pasó ya. Pero, ¿por qué Kevlex? ¿Por qué te la quieres perder? Entre paréntesis, a Nacha le estuvieron criticando porque fue con el top blanco. Que a la boda no se va de blanco. Cierro paréntesis. Ahora sí, ¿por qué? Porque hicieron este video de que imagínate que estoy soltero. Y al final los dos dijeron que sí estaban solteros. Y él pone, a su máquina. No me lo esperaba. Ni enterado. Pero él también puso lo mismo. Y ahí sí le pusieron. Ay, mis compas los infantiles. Solo divirtámenos pone él. En conclusión, según sus videos, los dos están solteros. Pues los dos estuvieron en los celios, pero no se juntaron. La amiga Charlie sacó música, manos. Sí, fue todo un lío en el reality show porque le habían ocultado a la Dixie. Supuestamente ella era la cantante de la familia y la Charlie, pues la bailarina de la familia. Le habían ocultado que la Charlie estaba tomando clases de canto. Y que ya, ya, ya estaba por sacar su canción. La Dixie se molestó, pues manos. Pero ni modo, pues tuvo que aceptar porque la Charlie quiere seguir la carrera de la cantante. Ya subió su video, tiene casi dos millones de visitas. Otro que quiere ser cantante es acá el amigo Augusto, que ya sacó la canción. La está cantando ahí, pero no la puedo poner porque si no el Augusto tal vez me cobra. Pero esperemos que tenga un tren de TikTok o algo, ¿no? Va a escucharlo mejor. Y como les dije anteriormente, ya tiene 14 millones Nikki. Ya están igualitos los dos. Y por suerte nos mostraron un video que ya están preparando la llegada del bebé. Y ya tienen las cosas listas porque, ¿se acuerdan de la broma anterior? No tenían nada. Pobre bebé se iba a morir de frío si lo llevaban así al hospital. Ayanfer se cambió de look, ahora es Pelinegra. Y manos, ¿se acuerdan del tren de las Jimenas Jiménez? Y Ayanfer lo hizo y puso, ah, yo lo hago sin manos porque así me lo enseñó en la discoteca. O sea, una cosa X. Y la gente, pues, comparando como siempre. Y ustedes saben que ellas ya no son amigas. Entonces, el chiste está en compararlas para que se odien más. Porque así, así son las redes. Y estaban, ay, no, que una le ganó, no, que la original, no, que Fer le ganó. Y así en ese plan están en los comentarios. Hizo un en vivo mientras estaba maquillándose para Halloween. Y hay un chico que se ha tatuado, ¿qué? Se ha tatuado una foto de la Fer. ¿Feriz al chico que se tatuó una foto tuya? Bueno, no sé si esa voy a despertar. Y a mí si es real, porque si es real. Quedé. 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 Por favor, díganme si eso es real. O sea, yo lo vi y dije, cera. Además, la gente quería a fuerza que diga que qué tatuaje, de qué tatuaje se arrepiente. A fuerza quería que lo digan. ¿Qué tatuaje te arrepientes de haberlo hecho? Bueno, sí. Buena pregunta. La verdad es que no sé por qué me tatuaje, voy a ver. No sé en qué estaba pensando. Mentira, buena mamita, ¿qué tatuaje? Me supe una, pero sí que hay una broma. Y pues luego ya estuvo lista para el Halloween. Y sí, habló otras cositas como cómo maquillarse las cejas. Y también la música que va a sacar porque está sacando nuevo álbum que lo está presentando en sus historias. Y muchas de las canciones son como con números 6 de 6, 15, 15, como esos números que te llevan al éxito. Ustedes saben, ¿no? La numerología y toda esa vaina. Mi compa, el Max, dijo, cuando no tengo nada que hacer pienso en ti. Ponte a trabajar, pues, mano. Ponte a trabajar. Pero no se ilusionen que no es por la fer porque ya dijo que estaba saliendo con alguien. No oficial, pero sí con alguien. A mí son cosas normales. Uno termina la relación. Uno a veces como que ya no siente lo mismo y ya no quiere seguir porque, pero, o sea, ya uno está dañado, ¿sí me entienden? Y como que no es que no pueda estar solo. Yo he estado solo todo este tiempo y, ¿sí me entienden? Es solamente que, bro, yo a veces siento que necesito como que el afecto de una mujer en la vida. Como que, bro, o sea, no es una dependencia, pero es como que, ¿sí me entienden? Yo igual tengo como que mis trancas, mis cosas y, ah, o sea, bro. Ustedes no saben lo que yo sufrí en todo, en la relación y en muchas cosas. Como que creo que tengo todo el derecho a volver a conocer a alguien, que qué sé yo. Y a mí me encantaría mostrar con libertad la persona, pero como que, bro, o sea, sos peor a veces porque como que hay algo que se llama astigación y, bro, literalmente otras personas están saliendo afectadas y es como que... Al final él aceptó que hace ese contenido de los pies porque le gustan las patas. Serio, sí dijo. ¿A quién le chupará las patas? A veces es mejor no hacer público en una relación. I mean, bro, yo ahora recién lo hice público, pero no es como que empecé ahora, si me entienden. Es como que ni siquiera público. Yo no estoy con nadie todavía oficialmente. Es como de que, bro, solamente me estoy dando la posibilidad de como que conocer y todo eso. Y publiqué ese video porque mi contenido siempre ha sido así, como de cosas así, a like. Me gustan las patas. Yo no estoy con nadie, si me entienden, ya. Y tampoco voy a volver con nadie porque... Eso es tóxico, volver con sus parejas y todo. Manosrot tuvo que borrar este video porque no tuvo suficientes likes y la gente se estaba dando cuenta y le estaba comentando, literal, no tiene suficientes likes. Yo nunca llego cuando esto estaba así o qué está pasando, dicen, pues. No sé, tal vez ahora que quiere colaborar con gente más grande, le suban nuevamente los likes. ¿Qué pasa, Rod? No te estás concentrando. No sea con un tiktoker o con un artista, sería un tiktoker, Charlie D'Amelio. Y artista que sería que os una. Y podría ser Bad Bunny. Mientras tanto, nuestro pana Rod sigue bailando las canciones de Deku. Ay, lo hace a propósito, perfecto. Pero bueno, bueno, es gracioso, es gracioso. Rod, vamos, ponte las pilas, no te dejes. ¿Qué tal la pasaron en Halloween? Recién se están despertando, fueron de fiesta. Cuénteme qué tal, ¿qué hicieron? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de irme a ver por tiktok e instagram para saber más contenido, ¿ok? Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.